Chicos, chicos, me están llamando, me están llamando, me están llamando, os lo prometo, os lo prometo, os lo prometo, os lo prometo Vale, chicos, tenemos varios mensajes aquí Amigos, con las guiafitas de amor, vamos a irnos a la ciudad que más concurría va a estar ahora mismo Pantano pegajoso Para que os fieis, básicamente, mi móvil es este, el iPhone 11, ¿vale? Y después tengo otro que es el iPhone 6S, que es mi antiguo móvil Y es donde van a llegar absolutamente todos los mensajes de absolutamente toda la gente, chicos Veremos llegar muchísimo, chicos, porque no he doy ni una bala y tengo el peino del amor El primer cero va a caer justamente en mis manos A ver, ¿dónde estás? ¿dónde estás, cabra? ¿Dónde estás? No, te fuiste, te fuiste, te fuiste Viene, que viene, que viene, que viene Vale, 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 ahí está Monzalazón, pero creo que, es que no sé si son personas de verdad No, no, son personas de verdad, este hombre es una persona de... Pero amigo, aquí estás jugando, mi pana Aquí estás jugando Si mato a uno más, ahora mismo llamo a mi mejor amiga A mi mejor amiga y le digo que le quiero A ver cómo reacciona Si mato a otra persona más, os lo prometo que la llamo ahora mismo Vale, ¡multísimo! Sí, señor, chicos, vamos a llamarla Respóndeme Madre mía, chicos, pero que destruye, estamos haciendo ahora mismo Bueno, ¿esta chica me va a responder? ¡Me vas a responder, chiquilla guapa! ¡Por favor, respóndeme! Amigo, por favor, te estoy enviando un audio ahora mismo Por favor, amiga, respóndeme a la llamada Te tengo una cosa muy importante que decir ¡Te quiero! ¡Enemigos, enemigos, enemigos! ¡A la vista, chicos! Bueno, este hombre, este hombre se está enterando a menos que una puta mierda ¡La visor! ¡Ahí, ahí va, chicos! ¿Qué están haciendo ahí en el arbusto? Es que soy nivel 8 en esta cuenta, soy nivel 8 O sea, bots no pueden tocar aquí O sea, es gente, pero que es malísima, tú ¡Es gente malísima! Chicos ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Ay, ay, ay, que me está llamando una persona! No, no, no voy a enseñar el número Pero me está llamando una persona ¿Hola? ¿Eres cuál que me acaba de matar en Fortnite? ¿Te acaba de matar en Fortnite? Sí, es que me salía con un nombre, con un nombre de teléfono Y le he pensado llamar Que estaba jugando con mi hermano O sea, que estaba jugando con él ¿Pero quién estaba, en plan, controlando? Yo Ah, estás... Pues la primera, la primera persona Muchas gracias Te queremos, amiga O amigo, el que seas ¡Woo! Me acabo de llamar una persona extraña Y mi mejor amiga no me contesta ¡Llamemos otra vez! ¡Ah, ah, 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 ah! Te voy a declarar, mi amor Si es lo que quieres Todos lo sabemos ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! ¿Me diréis? ¡Amiga! ¡Hija de la grandísima cerda! ¡No te quiero ya, amiga! ¡Asquerosa! ¡Hola! ¿No le he quitado vida? ¿No le he quitado vida? Bueno, pues... Pues ahora... Ahora, amigo... ¡Muy bien, que sí te he quitado vida! ¡Chicos, chicos! ¡Me están llamando! ¡Me están llamando! ¡Me están llamando! ¡Os lo prometo! ¡Os lo prometo! ¡Os lo prometo! ¡Os lo prometo! ¡Arca! ¿Cómo sabes que soy yo? ¡Una puta polla! ¡Os lo prometo que estoy no está preparado! ¡¿Cómo saben que soy yo?! ¡Tengo ahora mismo miedo! ¡Esto! ¡Goooo! ¡Bru, brru, brru! Bueno, chicos, yo ahora mismo... ¡Curga, curga, curga! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Chicos! ¡Me acabo de llamar a un puto suscriptor! ¡Os lo prometo que esto no está planeado! ¡Os lo prometo que esto no está planeado! ¡Hijo de la chinga de madre! ¡No! ¡No le dan por milagros! ¡No le dan ni milagros! ¡No le dan ni milagros! ¡Y creo que se ha ido para el lobby! ¡Pero esta gente es como... ¡Es como... ¡Es como demasiado mala! ¿No se puede decir? O sea, lo que está pasando... ¡Actualmente en el Fortnite! ¡Madre mía, Dios! ¡Este arma es increíble! ¡Vale, voy a probar de llamar la última vez a mi mejor amiga! ¡Si ahora mismo mi mejor amiga no me contesta, ahora mismo me voy a morir! ¡Te voy a llamar! ¡Contéstame, hija! ¡Si es que me quiero declarar a ti guapa, guapa! ¡Que eres guapísima! ¡Por favor, contéstame! ¡Ahhh! ¡No, no se lo que está pasando, te lo prometo! ¡No se lo que está pasando! ¿Qué haces, amigo? ¡Madre mía! ¿Qué haces, amigo? ¿Qué haces, Capedown? ¿Qué haces, Capedown? ¡Es el último de la partida, chicos! ¡Es el último de la partida! ¡Hasta que no me conteste mi mejor amiga, no pudo parar este vídeo! Amiga, por favor, te queremos un montón ¡Harta está como un posee! ¡Eh, dime! ¡Eh, Cristina! ¿Qué? ¡Eh, bueno! ¿Qué estás comiendo ahora o estás haciendo algo importante? ¡Espera, luego me llamas, espera un momento! ¡Otra vez, otra vez! ¡Y me cuelgan, me cuelgan! ¡Me cuelgan, chicos! ¡Cómo que... ¡Cómo que después! ¡Es el último de la partida, chicos! ¡Lo tenemos, chicos! ¡Tenemos al enemigo! ¡Chicos, tenemos al enemigo! ¡Chicos, tenemos al enemigo! ¡Tenemos esto! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Eh, eh, 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 para, 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 para! ¡Llamando, llamando otra vez! ¡Por favor, ahora sí me contestes! ¡Por favor, hija de mi vida, por favor, te lo rezo! ¡Vole, Cristina! ¡Vole, vale, vale! ¡Te tengo! ¡Esto va por ti, Cristina! ¡Tien! ¿Un segundo? No, 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 no Vale, Cristina, es una llamada Super importante, es una llamada Super importante, esperate un segundo Vale, muerto, 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 vale Estoy silenciado ahora mismo, ella no me escucha Es el mejor momento Vale, pues Cristina, tú y yo sabemos que nos conocemos Desde hace ya Un par de años, la verdad Porque estás callada, estás callada No sabes lo que decir Vale, vale, al menos te estoy poniendo nerviosa Es el bueno Bueno, pues Cristina Sé que hemos pasado por momentos muy complicados Sé que tú, pues a lo mejor A veces me has odiado, a veces me has querido Pero Yo te tengo que confesar que Quiero que seas mi novia ¿Alguna vez un ruso te ha vacilado? Sí, mira, ahora Respuesta concreta, Cristina, ¿me darías una oportunidad? Tengo novio No pasa nada Un ruso siempre es mejor que un jodido novio Y ahora Te voy a colgar yo a ti ¿Por qué? Porque tú a mí no me mereces Porque mi amor Está reservado para mis suscriptores Abu, abu, abu Han pasado más o menos 24 horas Desde que jugué esa partida Y también jugué Que si creativo O sea, jugué muchísimo, muchísimo Muchísimas cosas Vale, chicos Tenemos varios mensajes aquí Tenemos el primero, chicos Vamos a abrir este, por ejemplo Hola, me acabas de matar En Fortnite Y ha eliminado dos mensajes, chicos Dos mensajes Le voy a contestar Hola ¿Eres una chica? Y vamos a poner un emoticono de, en plan Así El arte alegón Aprendemos con las técnicas del Tito Arta Ojo Ojo, 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 chicos Ojo, chicos ¿Pero qué es eso? ¿Eso es una mujer? ¿O eso es una princesa? Una princesa Bonita para el Tito Arta El ruso alegón Vale, vamos a escribir Mira, y encima Encima está en línea Encima está en línea Me llamo Esther Me mataste No pasa nada a Esther Uki No pasa nada a Esther Uki Ah, ¿qué le podemos poner a Esther? Esther Uki Vamos a llamarla así En plan cariñoso Vamos a ponerle a cariñoso Te maté Lo siento Mi princesa Bella Bella Ahí está Bueno, soy chico, tengo 25 años ¡Ah! ¡Estabas hablando con un tío! Sí ¡Ah! ¡Es un tío! Calma, chicos, calma Vamos a intentar ir con Esther Uki Ya, si me contesta Perfecto Vamos con el siguiente Oli Eres muy, muy bueno en Fortnite Me gustaría jugar contigo Soy chiquita y tengo 30 victorias Triunfamos, chicos Triunfamos Pero no hace falta acelerar el mismo, chicos Tranquilidad Tranquilidad, chicos Tranquilidad Yo tengo 550 Y vamos a ponerle un poquito de zorreo Me has parecido muy bueno jugando en Fortnite ¡Sí, señor, chicos! El ruso está triunfando ¡Qué buenas técnicas! Muchas gracias Hay que sentirse humilde Humilde, humilde Humildad, humildad Soy un chico muy polifacético ¡Ja, ja, 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 ja! Está escribiendo, chicos Está escribiendo mientras que esperamos a la contestación de la Esther Uki Mira, está conectada Está conectada y no me dice nada Se acaba de desconectar ¡Qué cabrona! ¡Ay, pues me encantan los chicos así! Chicos, chicos, chicos Empieza Empieza con calma No nos motivemos ¡Ja, ja, 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 ja! A mí me gustan las chicas sinceras Y que obviamente jueguen a Fortnite ¿Quieres jugar a los dos a Fortnite? ¡Chicas, tenemos a dos en el bote! ¡Tenemos a dos en el bote! ¡Ja, ja, ja! A ver lo que me contó esta, por favor Que no me digan que soy feo ¡Ah! ¡Uh! Voy a ponerle Nota Del 1 Al 10 ¡Sí, cuela, cuela! Esther Uki, Esther Uki, Esther Uki Está escribiendo Vamos a agregarla Te tengo que ser sincera ¡Uy! Uy, 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 chicos ¡Sí, porfa! Me gustan las sinceras Ya un poquito le vamos Vamos a agregar a Esther Uki Eh... Esther Uki Fornietute ¡Ahí está! Pues, pues, pues ¡Atención, chicos! ¡Atención! ¡Momento clave! Un número 10 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía, chicos! Le vamos a enviar este boticolor Porque se nos está yendo Un poquito a las manos Atención a lo que se hace Se toma captura Y ahora vamos a enviarle Que la tenemos agregada Ahí está Esto a las chicas Les encanta Porque básicamente Pues se siente como personalizada O sea, o sea Joder, es que suena muy mal, tío Suena como que ya En plan Hay una cierta relación Buena Bueno, vosotros los haceréis Y seguro que triunfaréis Yo cumplo los dos requisitos Me pone la chiquilla esta ¿Cómo te llamas? Chicos Me acabo de poner las caritas Me acabo de poner las caritas, tío Esto es malo Esto es muy malo Cuando una chica te responde Con caritas Y se va del chat Es muy malo No me llames Este rookie Aquí viene lo bueno Esther, es que En plan No sé Me gusta llamar a las chicas así Un poco Con nombres diferentes y tal Ahora estoy jugando De chaforra Si quieres Mañana o cuando sea Porque es un poco tarde ya Jugamos, ¿vale? Tiradita de caña Y vamos a recoger Las fichas Las fichas Y esta chica Ha eliminado Ha eliminado el mensaje Lo descubrirás Cuando jugues conmigo Me pone la otra chica Aplausos para el tito Arta No los oigo No los oigo por ahí detrás Ahora Vale Agrégame X X Artami O sea, aquí, chicos Vale Me ha puesto, vale, chicos Me ha puesto, vale, chicos Jugamos unos duos Con esta, ¿sí o no? Pero claro Le he propuesto jugar unos duos Tanto a esta Tanto a la este rookie Y no sé con Con cuál quedarme, tío Si esta me dice que sí No sé con cuál quedarme Porque yo solamente quiero Una de las dos Sí, pero hay un problemilla Hay un problemilla Hay un problemilla No te tengo agregado Calvamos los humos, chicos X Artamios X Así de fácil, chicos Así de fácil Uy, qué rapidito Me pone la este rookie Y esta chica Tengo unas ganas De jugar contigo, chicos Ahora mismo tengo un dilema Tengo un dilema, chicos Tenemos La este rookie Que me cae muy bien Pero Es que Mmm Mmm Ahora este rookie Le ponemos un corazón Y una de risa Que siempre triunfa, la verdad Mafia rusa Quiero que en los comentarios Ahora mismo Voy a apagar el móvil Votéis Este rookie O la chica misteriosa La chica X Ahora mismo Tengo unas ganas De conocer a las dos Pero de momento La que más me llama la atención Es la chica X Seguiré hablando con ellas Pero nadie sabe Lo que pasará Hasta el siguiente vídeo Que haré Porque voy a jugar Con ellas ¿Dónde vais? ¿Me habéis con cada vez Que se ha acabado el entretenimiento? Pues no Hoy vengo muy elegante Así que por aquí tenéis Los mejores vídeos de mi canal Según vosotros Lo habéis votado Y por aquí tenéis El vídeo de ayer Y ahora sí Divertidos Y yo me voy ¡Gracias! ¡Gracias!